Sentir ansiedad de modo ocasional es una parte normal de la vida, sin embargo, las personas con trastornos de ansiedad con frecuencia tienen preocupaciones y miedos intensos, excesivos y persistentes sobre situaciones diarias. Con frecuencia se dan episodios repetidos de sentimientos repentinos, de ansiedad intensa y miedo o crisis de pánico. Los especialistas señalan que el aumento de casos se relaciona directamente con la pandemia del COVID-19 derivado del confinamiento y sobre todo de la pérdida de seguridad de las personas y el temor a la muerte. La ansiedad es una reacción de nuestro cuerpo ante ciertas situaciones o vicisitudes que se nos presenta en la vida, ante un acontecimiento. Entonces, ante esta situación de la pandemia que estamos viviendo, es obvio que tengamos esa reacción los seres humanos ante esta situación. Existen pacientes que se aíslan, esto por la fobia social. Otros buscan ayuda profesional para poder superar los problemas que enfrentan, ya que este síndrome desencadena lo que se conoce como estrés postraumático y esto afecta principalmente a las personas entre 40 a 55 años de edad. Bueno, desde un principio, cuando inició esta pandemia, veía yo que mucha gente estaba muriendo, no tanto conocidos, sino gente de aquí, de Juchitán. Sin conocerlos, entonces comenzaba yo como a sentir una angustia, un miedo. Luego caía yo como en depresión, como me daba tristeza todo el día, andaba triste, triste. Me daba dolor en el pecho, hasta en el cuello. Se estima que en lo que va de la pandemia, los casos han aumentado hasta en un 90%. Algunos pacientes presentan insomnio, pérdida de apetito, dolores articulares, dificultades para respirar, entre otros. Con imágenes de Jesús del Carmen, reportó para Meganoticias, José Luis López.